Sí, me gustan los equipos que salen a proponer, que tienen el control del partido, me gustan los equipos que ganan y que disfrutan del juego también. O sea, ganar queremos todos los técnicos, eso nos tiene mucho misterio. A veces lo que varía un poco es, bueno, el camino que elegimos. Nosotros elegimos un camino que lo podamos disfrutar todos, que lo pueda disfrutar el jugador, el hincha, todos nosotros también, que nos sentamos identificados. Podemos proponer, tener la pelota, jugar un fútbol que para la gente, aunque no sea hincha del club y que sea neutral, sea un juego que se disfrute, que esté bueno. Y bueno, ese es nuestro desafío. Usted estuvo acá en nuestro país hace años atrás como jugador, ¿cierto? A todos los días tengo entendido, jugando cuatro equipos acá en nuestro país. El fútbol ha campeado mucho en Chile, categoría diferente, como es el caso de la primera vez. ¿Qué conocimiento tiene usted de la categoría que va a tener que elegir? ¿Y qué conocimiento tiene del equipo que hay acá, de este deporte de Temuco, que está ubicado en la quinta posición en la tabla de Concepción? Bueno, sí, estuve hasta 2010, lo disfruté mucho. El fútbol ha cambiado en todos lados. Y bueno, las segundas divisiones en todos lados, y acá es así, tiene un rango muy particular que es el objetivo de ascender. Entonces son partidos muy cerrados, muy disputados, donde a veces el juego pasa a un segundo lugar porque el resultado se come todo. Eso ha cambiado a nivel mundial. Y todos nos hemos dado cuenta que para ganar también hay que jugar de determinada manera y jugar bien. Por supuesto que conozco el medio, tengo muchos amigos acá, entonces me he mantenido en contacto. Conozco el fútbol, conozco la A y la B, o primera y segunda, como le llaman ustedes. Y bueno, y al equipo también. Así que bueno, nada, estos días los vamos a conocer mucho más aún, porque lo que conozco es lo que los jugadores puestos en el contexto anterior. Y cuando cambian los técnicos, cambia el contexto, cambia, cada uno le pone su estilo. Entonces me parece que lo más justo es evaluarlo de hoy en adelante. Por supuesto que sabiendo qué es lo que tiene para atrás. ¿Ha visto video? ¿Cómo? ¿Ha visto video? Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Sí, los conocemos. ¿Qué diferencia el juego de lo que se jugaba con lo que se juega? Porque claro, los jugadores tienen que acomodarse, les digo el técnico, pero también para eso hay tiempo y hay que decirlo que no hay, es tiempo. Y segundo, como le decimos a Piches que está muy ilusionado con esto, y de verdad se lo pregunto derechamente cómo poder aportar y ayudar desde el punto de vista comunicacional, porque queremos que veáis el dibujo bien, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con las buenas decisiones que pudieran tomar. ¿Cómo le puedo decir a Piches sobre la paciencia que pueda tener? ¿Cómo poder contener esa ansiedad con el hecho de que un resultado pueda no va a ser inmediato? Quedan solo 15 fechas. ¿Cuál sería su palabra? Ahora, se lo digo también, aprovechando de estar aquí arriba acá, que Matías lo tiene mucho acá. Y siendo un recomendado de Matías, es un tema que le va a ayudar a usted, a lo personal, muchísimo, porque la gente va a dar mucho más, entre comillas, paciencia o menos, menos ansiedad, que es un hecho de la causa. Pero, ¿qué le puede decir usted, a mí, directamente, con respecto a eso? Gracias. Respecto a las diferencias con el juego previo a nosotros, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, sí que en líneas generales nos gustan, puedo decir, como nos gustan los equipos, y creo que es lo que vamos a poder desarrollar. Lo que comentaba en la pregunta anterior, nos gustan los equipos que disfrutan de jugar, que disfrutan de tener la pelota, que se sienten protagonistas, y uniéndola con la última pregunta de qué le podemos decir al hincha, lo que queremos es que disfrute con nosotros. O sea, si el equipo juega bien y transmite lo que nosotros creemos que podemos transmitir desde adentro, vamos a ser uno todos juntos. Entonces, no le pediría ni paciencia en particular, ni nada, que vamos a tratar de nosotros contagiar ese disfrute de adentro, para que afuera vayan al estadio y se vayan contentos. A veces, si Dios quiere, la gran mayoría de fines de semana, felices con el resultado y con el juego. Los días que el resultado no nos acompaña, que sientan que el equipo hizo todo para ganar igual. Porque eso lo vemos todos. Cuando el equipo gana y no lo merece, o el fútbol lo entendemos todos. Entonces, que el equipo contagie desde ahí. Son dos preguntas. El que estuvo con el equipo en la mañana, primero, qué le pareció ese primer contacto con los jugadores, como lo vio. Y segundo, aquí los colegas les han preguntado por los videos, digamos, de fútbol, de Deportes Temuco, pero me quedo centrar en la hinchada. ¿Ha visto los videos de la hinchada? Aquí todavía viene la familia con los niños, ¿eh? Viene la familia con los niños, con los hijos. Una hinchada que es bien pasional, tal como lo dice Marc Antonio, también no tiene mucha paciencia. Pero, ¿qué le parecen esas dos cosas? Primero el contacto con el equipo en la mañana, y la hinchada de Deportes Temuco, que es bastante grande aquí a nivel nacional. Bueno, la mañana nos dejó una muy grata impresión. Era un poco lo que esperábamos, porque ya se ve en los partidos, que es un equipo muy dinámico, con mucha energía, con muchas ganas. Bueno, ya nos había hablado Roberto, de que es un plantel muy sano, con muchas ganas de trabajar. También Coto nos dejó un informe detallado, explicando eso también, donde además nos daba características de los jugadores. Entonces, bueno, quedamos muy conformes, y era un poco lo que esperábamos también. Y la segunda, bueno, está bárbaro que pueda ir la familia a disfrutar de un partido de futbol, es lo que a todos nos gusta, ojalá pudiera ser en todos lados. Bueno, nuestra función es que el equipo nos represente a todos, nos represente a nosotros, nos represente a los jugadores, al hincha, a todos, a todos.